El Pop Art William estaba en clases de arte, feliz de la vida, ocupando el celular, hasta que siente una mano en su hombro. Y era el profesor que le dijo, ¿Usted le toca el tema del Pop Art? Confundido respondió, Sí, claro. Claro que él no tenía ni idea de lo que era el Pop Art, así que llegando a su casa se impuso a investigar. En eso, su mamá se acerca y le dice, ¿Qué estás haciendo, William? Y William le responde, Investigando sobre un tema que me dio en clases el profesor, que se llama algo así como Rob Art o Lop Art, En eso la mamá le dice, ¡Ah! ¡El Pop Art! Y la mamá le dice, Pero si eso es súper fácil, el Pop Art es un movimiento artístico que usa imágenes de la cultura popular, como anuncios publicitarios, cómics y personajes de cine. En eso William, por lo impresionado de lo que había dicho su mamá, le dice, Gracias mamá, lo voy a escribir antes de que se me olvide. Y William se pone a investigar. Busca en internet Pop Art, y lo primero que le sale son las imágenes, y le sale una imagen de Andy Warhol. Y también le sale una definición que decía, Que este estilo se creó en el siglo XX, específicamente en 1950, que sus colores son muy vivos y coloridos, y se expresa en un lenguaje, y que se expresa en un lenguaje figurativo y realista, referido a costumbres, ideas y apariencias del mundo contemporáneo. Y en eso William se pregunta, ¿Cómo meteré tanta información en mi trabajo? ¿Trabajo de qué? Le dice la hermana. Un trabajo de arte que me tocó el Pop Art. Pero si eso es súper fácil, mira. En eso la hermana le quita el computador y le pone unas imágenes. Le dice, Estas son esculturas y imágenes del Pop Art. Por ejemplo, esta es una escultura de Claude Underwood. Esta es otra escultura de Robert Indiana. Y esta es una imagen de Roy Lynchstein. A la semana siguiente, llegó orgulloso a la clase con su trabajo, y él dice que fue el mejor siete que ha tenido. Fin.